Quiero comenzar agradeciendo, primero a la CEPAL y a ustedes por la difusión, porque han entendido que los grupos folclóricos y las academias de danza formamos parte de la cultura, hacemos cultura y gracias por el apoyo que nos dan para poder difundir. Estamos en la cuarta edición de lo que nosotros llamamos la noche de los amigos, que se refleja porque los artistas son amigos que hemos conseguido a través de nuestra trayectoria de 12 años. Y también la permisidad de poder presentar chicos que recién se inician, el caso de Matías Palomo de Arroyito con 15 años que hace música tradicional argentina, el dúo Juárez Platé de Las Varillas que trae folclore tradicional, esta bellísima mujer y voz como es Marina González de Coquín, que viene en una gira por el norte del país, que estuvo en España, que estuvo en algunos países de América, una artista ya consagrada, amiga del grupo, y Martín Martucci, que es la primera vez que viene a Arroyito, hace música folclórica, pero también si le pedís algún tanguito o algún bolerito también te lo va a cantar. Es un artista que normalmente está en la Peña y la Aljibe de Susana Bontempo. Datos, en el Centro Jubilado lo dije, a partir de las 21 horas, y es una recomendación muy especial, 180, 190 personas más no entran, el espectáculo es bueno desde el principio al final, así que le pedimos a la gente que vaya tempranito, porque también la cantina bien criolla, locro, choripán, empanadas y pastelitos a beneficio de acercar. La fiesta completa, la fiesta tradicional completa. Que sea con éxito ese entonces, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, y también a todos quienes nos han apoyado, las autoridades municipales y los comerciantes que nos vienen apoyando durante estas cuatro peñas.